Yo te pico en la pala de Dios Yo te pico en la pala de Dios A tu colorina, cusca y cuscaya Y a un necho, racha, jaula y cuscaya Caballito y baile, el raje es de plata Caballito y baile, el raje es de plata Andes y chanquino, andes y gaita Chiripi, huelati, muchu, cascaita Con especial afecto para los amigos Hugo Cruz, con tu caballito, son de oro Profesor, con mi letra ¡Vamos, mi pizuna! ¡Horocururo, monta la vida! Ocururo, llora, cancha papá Ocururo, llora, cancha papá Andes y chanquina las herdeitas Andes y chanquite, chas, chalda y da A tu orgullo, a moto, hazla, a tu orgullo, a moto, hazla Triste vida y te vas a bailar, hazte con un amparo, vas a bailar Juliacita, Juliacita, dame un besito en la boquita Juliacita, Juliacita, dame un besito en la boquita Ese besito será un recuerdo, da la misma boquita en la Llaipa Ese besito será un recuerdo, da la misma boquita en la Llaipa Ese besito será un recuerdo, da la misma boquita en la Llaipa Ese besito será un recuerdo, da la misma boquita en la Llaipa